Buenas noches a todos, tenemos una hermosa crowd. Hay gente que vive aquí en Wheaton, que vive en Aspen Hill, que vive en Glemon, vinieron, hicieron presidente y dijeron, hicieron saber de que tenemos, esto es un asunto de urgencia, donde nosotros tenemos que invertir en nuestras comunidades para que sean seguras y amamos a nuestra comunidad y queremos que sea mejor y por eso tenemos que defenderla. Estamos preocupados por las personas que han perdido sus vidas y se han perdido, y queremos escuchar al público si tienen una idea mejor o una idea diferente. El punto de reunión fue la biblioteca de Wheaton, donde más de 100 residentes hicieron acto de presencia y tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y los cambios que les gustaría ver en el condado de Montgomery. Nos gustaría que los accidentes pudieran reducirse y también que, por ejemplo, nosotros vivimos sobre la Hewitt Avenue y también ahí necesitamos que se hagan túmulos para reducir la velocidad, porque hemos visto el peligro para los chicos que van a la escuela y cruzan la calle, entonces ojalá puedan ayudarnos con eso. Entonces yo creo que se necesita mayor seguimiento por parte de la policía, en algunos casos, y en el otro apuntar los puntos de más peligro en los últimos 10, 12 años en el área. En la asamblea también se proporcionaron recursos adicionales del condado, como lo fue la distribución de equipos gratuitos de Naloxona para combatir la preocupante crisis de opioide. En el condado de Montgomery, les informó Marcela Rodríguez Villagán.